Hola, mucho gusto, mi nombre es Jonathan Pérez, para los que no me conozcan, pues tengo 13 años, me gusta subir videos a esta plataforma simplemente para dar mi opinión o para compartir algunas experiencias o cosas, no son tan personales, o sea si he llegado a subir cosas personales, pero esto ya es como un poquito más acerca de cómo aprendo y pues he subido cosas de la cultura popular porque toda la cultura popular me encanta, los videojuegos, los cómics, pero no me he centrado en el lado de la música por lo que les voy a hacer este video, quiero hacer este video, para pues ver cómo mejoró en el piano. Bueno, cabe destacar que desde diciembre yo me compré una membresía, bueno me la compraron del Simpli Piano, que es una aplicación para aprender, que la verdad hasta ahora ha ayudado, pero la verdad que no la he usado, no le he querido echar ganas, no le he querido simplemente no, por flojera, entonces ahorita ya voy a estar haciéndolo diariamente y voy a, voy a estar haciéndolo diariamente y voy a tratar de grabar este, pues cada cierto tiempo y pues voy a intentar también, porque últimamente lo que he hecho es simplemente tocarlas, las notas pues, o sea, tocar alguna canción, aprendérmela de internet, pero sin, pero sin saber leer las, las partituras, por lo tanto voy a tratar también de leer las partituras. El día de hoy voy a empezar, hoy es 23 de julio del 2019, entonces esto se termina el siguiente 23 de julio del 2020. El año se pasa rápido volando, así que no va a ser muchísimo, pero yo creo que este video va a durar unos 25 minutos, porque procuro grabar unos 2 minutos de cada mes, más estos 2 minutos de introducción, así que aproximadamente se va a durar unos 26, 28 minutos, entonces pues primero les voy a tocar una melodía y así se va a ir yendo, entonces esto es Jonathan del julio del 2019. ¡Gracias! 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 Voy a procurar leer y practicar partituras y ya más avanzado, después de los 6 meses voy a tratar de leer partituras, entonces eso fue lo del día de hoy, así que vamos al siguiente, bye, vamos con Jonathan del futuro. ¡Gracias! 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 Hola a todos, aquí tengo a mis hijos, Pérez Gómez, mi esposa le pagó un virtual adiestramiento al Jonathan hace unos meses y ya está, listo para tocar. A ver si es cierto. ¿Tú qué opinas, amor? Excelente, 10 y nota y estrellita en la frente. Ah, el Día del Músico, excelente. Aquí están mis amores. A ver, Jonathan y Cristian. 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 ¿Estás orgulloso de tu hijo? Muy Chillona ¿Estás orgulloso de tu hijo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 has llegado hasta aquí, supongo que sí llegaste si es que lo estás viendo sígueme en Instagram, arroba jonathanperezgo dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete por favor si es que te gusta mi contenido este ha sido un gran año de práctica y más ahorita que lo he aprovechado en la cuarentena y he practicado y tomado mis tiempos obviamente no soy un experto no soy alguien un máster en esto, no soy un profesional tocando piano en la música, etc, etc pero pues he estado practicando y me he avanzado bastante y pues quise hacer este video desde hace un año teniendo como la idea de ver que tanto podía avanzar en un año y vaya que avancé bastante sobre todo he aprendido mucho de teoría, en la escuela me han enseñado teoría musical y me sirve bastante descubrí que, ojo, es algo muy importante si aprendes de teoría del piano puedes tocar cualquier instrumento de cuerda, porque se basan en eso después les podré enseñar un poquito, obviamente con humildad, ya que yo no soy un pues les digo, yo no soy un profesional, pero con cualquier cosa les puedo ayudar de lo que yo sepa así que, muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado y, bueno, hoy es 10 de agosto disculpen si lo subo hasta hoy precisamente no pude grabar en julio por ciertas cosas, además de que estaba practicando la canción porque no me salía tan bien esa es la... por así decirlo lo hice de la mejor manera que pude la de Winniean y otra cosa, quise ser muy transparente en el video y no tapé ningún error quise ser muy transparente para que vean que todos somos humanos todos nos equivocamos todos tenemos errorcitos y pues tratar de mejorarlos, ¿no? claro, este... hasta un músico de 15 años tocando obviamente se va a equivocar te pone nervioso X, Y o Z entonces pues... este... no, no se... no, no se... no se enojen por esas cosas que al fin y al cabo somos humanos y nos equivocamos entonces, sí, espero que les haya gustado ya lo dije como 3 veces pero sí, este... pásense un... una bolsita por el canal a ver si les gusta algún otro contenido este... ponganme en los comentarios si quieren que haga algún tipo algún video relacionado con esto con la música y este... me gustaría hacer también un avance musical de... de la batería pero ese... ese sí no me ha puesto de acuerdo para... para grabar cada mes este... porque sí, el de la batería no tengo batería en mi casa lo tocaba en la escuela pero igual luego me compro una y hago un avance este... tocando batería así que... bueno, yo creo que me despido ya saben, síganme en Instagram arroba yonatanpresgo y... eso sería todo muchas gracias chicos nos vemos hasta la próxima adiós